La Dirección General de Tráfico realizará una campaña especial para prevenir el consumo de alcohol y drogas al volante con motivo de las fiestas del 15 de agosto. Así, desde el lunes y hasta mañana, la DGT realizará controles preventivos de alcohol y drogas a conductores. En 2017, más de 100.000 conductores dieron positivo en controles de alcohol y drogas y, según tráfico, 12 de cada 100 conductores se pone al volante tras consumir alguna sustancia psicoadictiva. Los controles se realizarán a cualquier hora del día y en cualquier carretera, especialmente en vías convencionales y en aquellas en las que el índice de siniestralidad es más elevado. Además, se pondrá especial énfasis en los colectivos policonsumidores, que son los que conducen y consumen alcohol, incluso drogas. La DGT recuerda que uno de sus objetivos para 2018 es realizar 5 millones de pruebas de detección de alcohol y efectuar al menos 100.000 test de detección de drogas. También están trabajando con el ámbito de la salud para derivar y hacer seguimiento de los conductores reincidentes con problemas de consumo de sustancias psicoadictivas, impulsar la investigación y la innovación y mejorar los sistemas de información sobre alcohol y otras drogas, tanto como información policial como sanitaria y forense.